¡Gracias por ver el video! Y lo que sucedió con relación al purgatorio Nació en la pequeña ciudad italiana de San Angelo Sus piadosos padres veían pasar los años sin que llegase el fruto de su amor Por el que pedían insistentemente al Señor en sus oraciones Corría el año 1245 cuando finalmente pudieron ver colmadas sus esperanzas Con el nacimiento de un niño al que pusieron el nombre de Nicolás A la educación cristiana recibida en la casa paterna Siguieron los estudios en el Colegio de los Canónigos Regulares Ingresó luego en el convento agustiniano de su ciudad para iniciar el año de noviciado Emitiendo los votos el día 4 de marzo de 1261 Siguió los estudios de teología que cursaban los candidatos al sacerdocio Durante los seis años siguientes fue destinado por los superiores como predicador a varios conventos de la orden Fue destinado finalmente al convento de Tolentino En él permanecerá los 30 años restantes de su vida De aquí el sobrenombre con que se le conoce Sus biógrafos dieron a conocer su espíritu de penitencia Sus grandes mortificaciones Sus ayunos Su abstinencia en la mesa Alimentándose casi exclusivamente de vegetales A ello añadía las flagelaciones de su cuerpo con disciplinas y silicios Dormía sobre paja Sirviéndole de cobertor su propio manto Sin embargo, según los testimonios del proceso de la canonización de Fray Nicolás Podemos contemplar en él a un santo muy humano y social En diálogo vivo con el mundo de sus semejantes Uno de sus biógrafos escribió Era alegría para los tristes Consuelo para los afligidos Paz para los que se hallaban divididos Reposo para los cansados Ayuda para los pobres Remedio singular para los prisioneros y los enfermos Sentía tanta compasión por los pecadores Que rezaba, ayunaba, celebraba misa Lloraba delante de Dios por los muchos que se confesaban con él Para que fueran liberados de las tinieblas de los pecados Era, confiesa un testigo, sumamente atrayente para los penitentes A quienes instruía y daba consejos para evitar los pecados Ofreciéndose hacer penitencia por ellos La predicación y la confesión eran sus principales actividades apostólicas En el proceso de canonización Un miembro de la nobleza cuenta que era tan buen predicador Que las jóvenes preferían ir a escuchar los frecuentes sermones de Fray Nicolás Más que asistir a los juegos que organizaban los jóvenes En muchas ocasiones, dice él, y sus compañeros Iban a interrumpir al predicador Obligándole a callar para conseguir atraer la atención de las jóvenes Pasada la fiesta San Agustín del año 1305 Ya no pudo levantarse a celebrar la misa Sabía él que la muerte estaba cerca Aún celebraría en el lecho del dolor El 8 de septiembre La fiesta de la Natividad de la Virgen A la que Fray Nicolás invocaba tiernamente como la bendita María Pidió los sacramentos Que recibió con gran fervor En la madrugada del día 10 Se despidió de la comunidad Y pidió perdón a toda la comunidad Expiró ese día 10 de septiembre de 1305 San Nicolás tuvo una experiencia mística que lo hizo patrono de las almas del purgatorio Un sábado en la noche, después de prolongada oración Estaba en su lecho queriendo dormirse cuando escuchó una voz lastimera que le decía Nicolás, Nicolás, mírame si todavía me reconoces Yo soy tu hermano y compañero Fray Peregrino Hace largo tiempo que sufro grandes penas en el purgatorio Por eso te pido que ofrezcas mañana por mí la Santa Misa Para verme por fin libre y volar a los cielos Ven conmigo y mira El santo lo siguió y vio una llanura inmensa Cubierta de innumerables almas Entre los turbellinos de purificadoras llamas Que le tendían sus manos Llamándolo por su nombre Y le pedían ayuda Como ven, San Nicolás también tuvo algo que ver con el purgatorio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!